Esta es una pregunta de meditación en este video, que breve lo voy a hacer, que sentido tiene todo y nada en lo que tú te propusiste, así que viene el mensaje de un pequeño tip para los emprendedores, bendiciones para todos, breves lo voy a hacer, aquí vamos, entro en materia, qué sentido tiene vivir tu vida y sacrificar tanto si no logras la cosa que quieres o no estás con la persona que anhelas a tu lado, familia, ser querido, amistad de primo, la persona, incluso hasta el perrito, qué sentido tiene tanto esfuerzo. Desde niño nacemos y hacemos sacrificio en la escuela, en los empleos, en el trabajo, en el negocio, en la universidad, qué sentido tiene hacer tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Una, si no logras al final las cosas que te mueven en este mundo, las cosas que tú anhelas, los sueños que tú siempre quisiste hacer, o sea, no sirve tú vivir la vida y morir y no lograr esos sueños que tú tenías ahí. No te lo permita, tú te das tiempo, olvídate de edad, no importa lo adulto o lo joven que estés, claro, de los 18 en adelante, porque de los 18 para abajo, tú no puedes tomar decisiones legalmente hablando. Pero, entrando al punto, no te des excusas ante nada para lograr las cosas que tú quieres, que tú anhelas, que tú sientes, porque eso es lo que le da el significado a tu vida. Entonces, si tu vida, tú llegas a la edad de cerrar los ojos, si tu vida de la suerte llega viejo, qué significado tuvo vivir si no lograste tu felicidad, por lo menos en ciertas cosas que tú quieres. Y no es basado nada más en lo material, porque fíjate de algo, qué sentido tiene la vida si tú logras todos esos grandes sueños, pero no estás con la persona que amas, tu familia, tu amistad. O sea, siempre tú quieres disfrutar con todo, con gente que han estado contigo desde abajo y tú enseñar y lograr que vean y llevarlo allá, tenerlo contigo a disfrutar de tus éxitos. O sea, lo lindo de la vida es tú crecer, lograr tus sueños en grande, pero estar con la persona que amas también y compartir. Entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? Tú tienes que meditar. Ese es el video de hoy. Es una pregunta que medite. Va en similitud con lo que es el propósito, con lo que tú por qué, con lo que tú para qué. ¿Qué sentido tiene hacer tantos esfuerzos y sacrificios, luchar hacia tanto y desprenderte tanto de todo, de todo lo que tú amas? Si no estás junto con ellos, si no llega, te llena la felicidad. No sé cómo, cómo entrarme dentro de ti, date a entender lo que quiero, pero cuando te escuches el video, tú te vas a encontrar con el punto para meditar. ¿Qué sentido tiene haber luchado por tanto, sacrificado tanto y logrado tanto, si tú no estás con la persona que amas a tu lado? O sea, no te desconectes totalmente. Busca exactamente cómo volar y volar, pero siempre volver como a tus raíces. No te desprendas. Y este es un buen punto de meditación porque este asunto de esta temporada ha hecho que uno se despegue mucho. Otros están juntos, pero otros están despegados por la distancia de esos seres amados. Y un detalle más que le voy a dar para los emprendedores, porque les dije que el video iba a ser corto, es emprendedores a nivel de negocio, móntense en las temporadas del año. No se queden fuera. Perdón que cambié tan drástico de tema, pero la idea es para hacerlo breve y para darle el tip de los emprendedores como siempre. El año tiene días festivos. Si tú tienes un negocio, tú tienes que estar a la vanguardia, al día de todo, para que tú tengas la mente de tus clientes. Mira, ahora viene lo que se llama el Black Friday. O sea que el Black Friday usualmente es como el cambio de temporada aquí en Estados Unidos. Esa es la proyección real. Se van los productos que van fuera de temporada o lo que tú tienes demasiado en stock y lo vende o al costo o por debajo para tú salir de ese inventario y circular con ese dinero activo que te queda en lo que viene de temporada nuevo o en los productos que tienen más salida invertirle. Entonces, tú emprendedor, haz un Black Friday real. Tú no tienes que poner el negocio completo en Black Friday. Saca esos productos que tú tienes que no se movieron mucho y por luego se aguanta un 50% o un 50% o un menos o al costo. Y en los demás productos, haz una oferta y ponte un 10 o un 20% de descuento. Pero da algo por tu cliente. Móntate en la ruleta, pero siendo real, no haciendo ofertas falsas. O sea, tu cliente tarde o temprano va a percibir el engaño que tú quisieras hacerle como negociante. Entonces, ahí tú no vas a tener clientes fieles. Tú tienes que ser fiel a tu cliente y así ellos serán fieles a ti. Y acuérdate, lo que das, recibe lo que recibes, das y viceversa. Entonces, haz una oferta real. Póntate en el Black Friday y si tu negocio es de servicio, por mejor aún, sacrifícate un 50% si lo tuyo es de mano de obra y ya. Cuando es producto de inversión, yo sé que es más difícil, pero tiene que ser un sacrificio por tu cliente. ¿Tú sabes por qué? Porque si no se lo da tú, se lo va a dar otro y por eso se te van. Así que sé fiel a tu cliente y sé agradecido porque esa oferta se hace una vez al año y a final de año. Haz una oferta que ayude a tu cliente y así mantenga la sinergia entre todos. Así que lo dejo ahí y con la meditación, mi gente, busquémosle el sentido a lo que estamos viviendo, al porqué de nuestra vida, al porqué sacrificar tanto. Si no tiene un sentido, cuando lleguen los momentos de prueba difícil, nos caemos fácil y rápido porque no estamos claros de exactamente por qué estamos haciendo las cosas. Por lo dejo, bendición en grande, mi gente, ahí para adelante.